¡Vamos a la pista a bailar a bailar! ¡Vamos a la pista 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 a bailar! no quiero es ser la más buena cosa se tiene vuelta, vuelta 6 duras caderas, 5 duras caderas 5 duras caderas, 6 duras caderas y las palmas arriba 6 duras caderas a la sociedad fielta!!!! ¿Tienen ganas de pasarlo bien o no? Si tienen ganas de pasarlo bien, yo pregunto. ¿Cómo quiere la fiesta? ¿Con huevo o sin huevo? Con huevo. Yo pregunto, ustedes contestan. Eo, eo, eo. Eo, eo, a. Chimibongo, chimibongo. Chimibongo. Me cuento y no se escucha. Y fuerte que no se escucha. Un, dos, tres. Saltando, 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 gritando, gritando, gritando. Suéltala. ¿Cuál de vos? Porque me dicen que es el cazador. No, 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 no. A ver, aquí no lo voy. No, 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 no. me llamo de casador, porque te busca de amor, me llamo de casador, porque te busca de amor, quisiera ser picador, para vivir de flores, quisiera ser picador, para vivir de flores, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.